hola amigos bienvenido a otro vídeo trabaja desde casa el vídeo de hoy vamos a ver una cosita un poquito distinta a los vídeos que normalmente hago que es de ganar dinero de página de ganar dinero también esto está relacionado pero bueno también hago de noticias de alguna de las páginas que estamos trabajando también subo los pagos que se cobra skin derrotó a crisis y los que cobro personalmente bueno y en el día de hoy voy a ver vamos a ver la mejor herramienta que hay en toda internet porque digo que es la mejor herramienta por dos motivos principales una de ellas porque trabaja las mejores páginas de ganar dinero y la segunda porque una herramienta en el cual podemos conseguir referido de esas páginas eso lo vamos a ver un poquito más para antes bueno ahora lo que voy a decir pepola sergio de derrota crisis hace tres años pensó que montar un negocio y que montó por montado derrota crisis puntocom entonces montó esta página y en el cual aquí mete las mejores páginas de internet ahora vamos a verlo poco a poco ya como estáis viendo aquí aquí de encuestas como estoy viendo que de encuesta es simplemente lo de encuesta tenemos que entrar registrarnos rellenar nuestro perfil al 100% que os voy a decir ahora dónde buscar eso para que os lleguen más encuestas o llegar a las encuestas al correo entramos en el correo lo rellenamos y si terminamos de hacer la encuesta ganamos dinero como estoy viendo aquí aquí hay y de españa por ejemplo my survey unión toluna o piniganes where the test es opinión digital en cuestión y después del resto del mundo está y vimos blog opinión ver aún y ese tercero ya mueve vamos a entrar por ejemplo en millones como entrar y vamos a verlo aquí en todas las páginas tanto encuestas como en ver anuncios como bitcoin etcétera etcétera hay un post explicativo en el cual nos deja él para que no tengamos ninguna duda sobre esta página sobre esta página y sobre cualquiera como estoy viendo aquí aquí una pequeña explicación de que es millo aquí está las características principales que si estáis viendo aquí la valoración en lo que tenéis que ver si es de cuatro o cinco estrellas contra más estrellas la haya dado mejor si alguna página por cualquier motivo bajará o simplemente no hacer las cosas bien o se retracen los pagos le irá bajando las estrellas y si alguna por cualquier motivo ya lo hace completamente mal por la sacará de la web y como estáis viendo aquí los países aceptados vamos a quitar esto los niveles referidos que los niveles referidos niveles referidos es que todas las páginas tienen un link para que nosotros invitamos a las personas la invitamos y cuando entre con ese link a través nuestra nos llevaremos un tanto por ciento o bien es un tanto por ciento en dinero o bien con puntos aquí vienen los países aceptados aquí el modo de pago como estáis viendo aquí las condiciones para solicitar comprobante de pago para que veáis que todas las páginas pagan y otras cosas aquí nos deja un vídeo explicativo también casi todas las páginas que el funcionamiento pero ya ha dicho que la de encuestas son muy fáciles es simplemente entramos nos registramos rellenamos nuestro perfil al 100% nos llegará encuesta al correo en el cual entramos en nuestro correo vemos intentamos hacer esa encuesta y se la terminamos pues simplemente ganamos dinero en todas las páginas de encuestas cuando nos llega el correo nos dirá la duración y cuánto nos paga por cada encuesta cada encuesta es diferente dependiendo de la duración el país que sea y etcétera etcétera entonces cómo podemos rellenar el perfil de nuestra encuesta nos vamos aquí a donde estamos en derrotada crisis nos vamos a ayuda y nos vamos aquí abajo que pone recibir más encuestas pinchamos y aquí nos dirán cómo podemos recibir más encuestas vamos a dejar que cargo un poco como un poquito más para abajo y nos van a estar haciendo estas preguntas estás casado si tengo familia porque si nos pregunta si estamos casados y decimos que no entonces nos echarán de la encuesta siempre decimos si tienes hijos si como mínimo dos queda entre oscila entre estos años trabaja así nunca pongáis que trabaje en marketing en cosas similares pon que eres operado operado operario de línea albañil autónomo etcétera etcétera cuál es la capacidad económica de tocar tal toma las decisiones a la hora de la compra si todo esto puede llevar el tic a rajatabla después que hay más como estoy viendo hay muchísimos cuidados aquí nos dice cuidado para que no hagamos la para que no que digamos en las trampas entonces para que lo sepáis también aquí en derrotada crecí está ver anuncios que es ver anuncios son personas que tiene blog o página web en el cual publica digamos en la web nosotros vemos los anuncios y nos pagarán por ello está tanto clic en cn o bg tp gpt planet estarle clic books etcétera etcétera hay muchísimas páginas como estáis viendo es aconsejo que hay un cuaderno un lápiz y apuntemos por ejemplo la de encuesta empecemos por la de encuesta españa may survey nos registramos y apuntamos el email con el que nos hemos registrado y la contraseña porque digo eso porque nos vamos a registrar muchísimas páginas para que lo tengamos todos localizados y en la de ver anuncios pasa exactamente igual que la de encuesta también tiene su link de referido en el cual podemos invitar a personas nos llevarán un tanto por ciento si en cualquiera de las páginas no encontré el link de referido me lo pone debajo del vídeo o cualquier duda y os ayudaré después de bitcoin bitcoin digamos que una criptomoneda en el cual nosotros ganamos bitcoin satoshis satoshis y lo pasaremos un monedero en este caso nosotros trabajamos tanto sapo como coinbase trabajamos para que lo sepáis que también está también lo tenemos ahí que no sabéis lo que es bitcoin pues mira a quien ayuda aquí guía bitcoin podemos pinchar y nos explicará todo acerca de bitcoin jugar por jugar simplemente jugamos a juegos en el cual nos pagarán nos pagarán por ello también fíjate móvil por móviles simplemente nos descargamos una aplicación al móvil metemos un código en el cual para que vayáis a través de una persona y esa parte y nada más tenemos que descargarse descargar aplicaciones nos pagarán por ello hacer encuestas nos pagarán por ello hacer tareas nos pagarán por ello etcétera etcétera después leer email pues simplemente vamos a registrarnos nos va a llegar una simple una serie de email a nuestro correo entramos en el correo abrimos email y simplemente con abrirlo lo cerramos y ya hemos ganado aquí otros pues mira ahora han metido forex que esto le estamos dando un repaso le podemos pinchar y ver a través de forex por si se quiere meter después está especial que está la ocu que esto es una cosa especial que ha salido también le podéis echar un vistazo entonces la ocu que es simplemente para los de españa de quien es un multinivel que es que trabaja alargado derma para que lo sepáis también podemos pinchar lo y ver de qué se trata esto es muy interesante que entremos después a los de inversión a derrotar a crisis a pepola no le gusta meter muchas páginas de inversión pero bueno algunas si ve que es muy buena pues la mete simplemente para que tengamos que a muchas personas les gusta aquí por ejemplo houses es la mejor os aconsejo que os metáis y también tiene su post para que también lo registre ya por ejemplo pinchamos houses y vamos a ver que aquí para registrarnos simplemente bajamos un poquito más para abajo y aquí en todas las páginas y un baile en el cual pinchado para siempre ir a través de la persona corre el que os invitó tanto al post como al vídeo para ir siempre a través de esta persona y así ayudando entre todos os aconsejo que se metáis a través de house en el jose es la mejor página de inversión si se merece alguna página de inversión siempre invertir dinero que no vayáis a necesitar o bien que llegan a través de las páginas de ganar dinero que tenemos aquí en derrotada crisis o bien dinero que nunca necesitéis pensar que ese dinero está perdido aunque después ganáis después más país también buena y la que no os consejo que se metáis ni en reticlist ni en merchancha están teniendo muchísimos problemas nos aconsejo que se metan si sois nuevos después los de tareas pues también podemos pinchar y ver cómo funciona si en alguno lo sabe por una pregunta y yo os ayudaré cashback porque es significa ahorrar en vuestras compras aquí nos registramos si queremos ir de viaje queremos comprar algo nos metemos a través de estas dos páginas compramos y nos vamos a llevar un tanto por ciento lo vamos a hacer nos va a costar igual que si lo compramos en la calle o en internet simplemente que aquí nos dan nos devuelve un dinero también después rotador de tráfico aquí para conseguir referidos o rellenar nuestras redes sociales y después monetizar blogs aquí si soy ya antiguillo en este este mundo queréis abrir una página web o un blog podéis hacerlo y registrar entre en estas dos páginas para porque tiene también muchísimas páginas de ganar dinero bueno y dicho esto ahora lo que os quiero enseñar esto diréis bueno esto no tiene cualquiera esto lo puede hacer cualquiera muy bien pero ahora derrotada crisis popular de derrotada crisis pensó que quería hacer algo para nosotros que fuera algo particular que pensó pues es como si fuera su hijo derrotada crisis afiliados es como si fuera el hijo de derrotada crisis simplemente aquí pues nos vamos a meter que os voy a dejar el link debajo del vídeo para que se puede registrar como estáis viendo aquí mira aquí tengo un vídeo hecho por mí y aquí está derrotada crisis afiliados simplemente pincharíamos y nos llevaríamos para registrarnos aquí aquí no os dejaré también para que también se ir a la herramienta mira pincháis aquí y os llevará para registrar simplemente aquí bueno sigamos aquí simplemente para registrarnos ponemos nuestro usuario nuestro email nuestra contraseña aceptamos términos y condiciones le damos registrar nos llegará un link de confirmación entramos en el correo pinchamos el link y ya estaríamos para entrar en la web simplemente le daríamos entrar pondremos nuestros datos y ya entraríamos que ahora vamos a entrar bueno aquí simplemente construye tu equipo en las mejores páginas para ganar dinero y aumenta tus ingresos que quiere decir que si que algunos dicen yo no quiero conseguir referidos muy bien pero es que si no conseguir referidos en este mundo no vayas a ganar más de lo que vaya a ganar al menos un mes vaya a ganar 100 en otro mes al menos un vaya a ganar 50 en otro mes 60 en otro mes 40 pero nunca vaya a aumentar vuestros ingresos que es lo que todo el mundo queremos entonces yo os aconsejo que sacáis el 50% buscando red haciendo red y el otro 50 trabajando en las páginas bueno aquí sergio pepola en lo que hace cada semana cada dos semanas por un vídeo de cada uno de los compañeros que estamos aquí en derrotar la crisis para que para que podamos conseguir suscriptores podemos en nuestra red en nuestros canales podemos también conseguir visitas me gusta que es muy importante aquí está nos encargamos de actualizar la información que significa que ellos se encargan de actualizarlo todo ustedes no tienen que encargarlos de nada ni yo tampoco investigamos y probamos las diferencias páginas ellos lo prueban todo se llevan un tiempo probándolo y se ven que la página es legal pues la sacan te mantenemos informados nos tiene informados de todo de las noticias de los pagos de esto de lo otro todo nos informa te enseñamos a crecer nos enseña a todos porque dice esto porque aquí arriba hice un curso en el cual podemos pinchar y ver el curso y llevarlo a rajatabla y hacer un youtube un facebook un twitter un blog etcétera etcétera ahorra tiempo y dinero porque porque la página a ellos le está costando muchísimo hosting programadores el sitio que si mete esto que si busca lo otro y a ellos le cuesta muchísimo dinero mucha gente dicen por ahí que ellos están ganando dinero pero también está perdiendo muchísimo dinero en esto en este blog para tenerlo para nosotros mantener el contacto con tus afiliados en esta página podemos mandarles mensajes a nuestros afiliados digamos a las personas que hemos metido y ellos no lo pueden mandar a nosotros ofrece información real y de calidad aquí todo lo que dice es real aquí no se engaña nadie y se demuestra evita el trabajo de estirar un blog porque porque hacer un blog cuesta mucho y es mucha calentadura de cabeza entonces simplemente ellos lo que hacen nos evita ese ese trabajo bueno seguimos para abajo aquí hay pagos de todas las páginas que están trabajando para que también lo veáis aquí están los pagos que va a liquidación goldman money hay muchísimos pagos un poquito más para abajo aquí están las páginas que estamos trabajando también podemos mirarlo todo un poquito más para abajo y aquí está el ranking de las 10 de las 10 personas que más refiere están ganando el capítulo 5 con 966 de cada año dos 1180 franke 1218 y sin el silver es 690 94 mateo 558 y este gatito 36 estoy yo que llevó 444 y estoy en el quinto puesto después está doctor doctor adreo el cajo con un compañero también nuestro de picas y media y murcia para que veáis lo que más está invitando a la persona bueno seguimos para arriba ahora está aquí las páginas que todas las páginas que eso y vamos a entrar en mi cuenta vamos a entrar entrar vamos a entrar y vamos a verlo ya una vez que estamos registrados simplemente ponemos aquí el usuario la contraseña aquí le doy a recuérdame si no quiere que se cierre y acceder ahora un poquito más para adelante os voy a decir cómo podemos conseguir referidos de qué forma bueno aquí simplemente las preguntas frecuentes aquí las páginas que son las mismas de derrotar a crisis todo y aquí lo más importante área de miembros y vídeos de ayuda para sergio ha puesto ahí un montón de vídeos de ayudas son muy cortos en el cual nos ayuda a registrar una acción en nuestra cuenta cómo funciona la red etcétera pero con el vídeo creo que no tiene que quedar ninguna bueno aquí está para mandarte el mensaje os aconsejo que si alguno se registra a través vuestra se prepara de ahí en un blog en un blog de notas o preparar ahí algo que les queréis decir como bienvenido por gracias por registrarnos registrarte a través de mi link me tendrás para lo que usted quiera etcétera etcétera eso es muy importante yo por ejemplo lo que sí le digo era montar en uno de los sitios era bienvenida derrotada crisis cualquier pregunta o consulta que necesiten me lo hace saber aquí estoy para lo que necesites y en todo te ayudaré un abrazo y ánimo que este es el comienzo de un largo éxito mira estos vídeos para entender la web entera entero y pongo aquí el link para poder ver los vídeos conferencia derrotada crisis también tenemos conferencia todos los martes tenemos conferencias a 19.50 horas españolas en la conferencia te enseñamos y aquí ponen el link que la conferencia lo vemos aquí podemos entrar sólo lo que yo le digo aquí están mis links personales que para qué sirve esto pues mira en todas las páginas como os dije antes tienes un link personal en el cual lo podemos poner aquí todas las páginas tienen su link y aquí está lo que vamos a ganar por referido de dos euros cero cincuenta fíjate lo que podemos ir ganando por referido por lo importante que es meter referido el diez por ciento cero cincuenta un euro un euro uno con veinticinco y aquí seguimos tenemos muchísimas páginas en el cual ponemos aquí simplemente el link de las páginas yo dije antes que si no lo encontráis me lo ponen ahí debajo del vídeo lo ponemos aquí y una vez que pongamos todas las los links por lo menos tener los 85 90 si no lo queréis tener todos de las páginas aquí puesto y ahora os diré por qué nos vamos para abajo y le damos actualizar una vez que le demos ya se ha quedado reflejado aquí en la web ya simplemente una vez que invitemos a una persona derrotada crisis yo le invite y se registra en cualquier de las páginas que tenemos si le ha referido a mí fíjate dónde podemos encontrar el link de derrotada crisis afiliado pues mira nos vamos aquí herramienta de promoción y aquí simplemente tenemos el link de derrotada crisis afiliado lo copiamos lo ponemos en facebook en twitter en google más hacemos un vídeo me estoy haciendo lo ponemos debajo que os enseño antes etcétera etcétera y una vez que se registra alguien pues si se registra en alguna de las páginas sería referido a mí fíjate lo importante que es y este es para ponerlo detrás de esto y copiar el link pero para invitar a cualquiera por ejemplo en cualquier post nos vamos a cualquier post y lo ponemos por ejemplo yo por ejemplo pondría esto aquí atrás por poner un ejemplo pero no sería en este aquí copiaremos todo y promocionar ya está 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 apartado entonces sólo podemos hacer en cualquiera de las páginas que estamos trabajando pero ya no es hace falta y os voy a decir ahora porque simplemente nos vamos a ir a cualquiera ahora nos vamos a derrotar a crisis y os lo voy a enseñar bueno aquí tenemos banners de todas para ponerlo en nuestro blog o en nuestro web para promocionarlo y si alguien se registra sería referido a nuestro y aquí los gif hay páginas que nos piden que pongamos algún banner pues esto se podría poner en cualquiera de las páginas de que estamos trabajando simplemente aquí está la red aquí está la red como estáis viendo de primer nivel mira todo lo que tengo ya fíjate lo máximo que es aquí está los de segundo nivel y está hasta siete niveles si no me equivoco a 7 u 8 niveles para que lo veáis si una página tiene esos niveles pues fíjate lo que puedo llegar a conseguir aquí está mi cuenta aquí está mi usuario mi email mi twitter en mi facebook por si alguien quiere contactar conmigo y aquí está el contacto para contactar con mi patrocinador es muy importante contactar con el patrocinador esto simplemente lo copiamos o simplemente no hace falta le ponemos que un mensaje aquí un título y ya está y ya podemos contactar con nuestro patrocinador aquí yo he dicho antes que podemos ver cursos que los vídeos de afiliados de todas las páginas y aquí cómo trabajar desde casa aquí el youtube la conferencia aquí un reto que empezamos a hacerlo y muchísimo y aquí como dije antes para promocionar algún post simplemente nos vamos aquí nos vamos por ejemplo yo no sé a ver si quiere cargar y os lo enseño mira vamos a ver vamos a ver si quiere cargar que licencia por ejemplo vamos a darle y simplemente vamos a pinchar esto vamos a pinchar y como podemos comprobar que funciona pues cerrando sesión y poniéndolo en una ventana nueva o simplemente aquí vamos a abrir ventana incógnito como abrirlo vamos a darle aquí pegar y como estoy viendo aquí aquí pone derrotada crisis puntocom cliccense canardina o viendo anuncios y aquí al final pone interrogante afiliado igual gaditano 38 si yo le diera al intro desaparecía garré de gaditano 38 como estáis viendo pero ya quedaría constancia de que viene a través mí a mirarte fiarse ahí abajo ese es mi código el que aparece ahí abajo es mi código para que lo veáis vale entonces eso es muy importante que también lo sepáis hace bueno y ya por último lo que me queda deciros es cómo podemos conseguir referidos o mira podemos ir a facebook y meternos en varios grupos de ganar dinero registrarnos bueno darle a me gusta seguir ese grupo y promocionar nunca 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 promocionéis los links siempre decir lo que quiere decir pero nunca promocionó el link nunca poner la web siempre dejar el caramelo siempre yo lo aconsejo siempre decir mira conozco una web en el cual tiene varias páginas para ganar dinero y aparte tiene una herramienta muy buena en el cual podemos conseguir referidos etcétera podemos hacerlo también podemos irnos al youtube por ejemplo y pone aquí arriba por ejemplo clic sense ponemos clic sense le damos al intro y vemos las personas que han hecho clic sense esta semana por mirar aquí en el filtro le damos y aquí por ejemplo a ver si quiere este mes de hoy última hora bueno vamos a poner esta semana vamos a ponerlo y por ejemplo vemos que no sea de alguno mira este ver está este compañero nuestro pero algunos que no fuera pues simplemente nos metemos vemos y le ponemos mira buenas conozco una herramienta veo que hace vídeo igual como yo de esta gran página que es clicense al monte puede interesar que yo conozco una herramienta muy buena de conseguir referidos para esta web y para muchas páginas si te interesa te pones en contacto conmigo etcétera etcétera y si a él le interesa se pondré en contacto así con uno o con otro cual como clicense en neobux muchísimas páginas también podemos hacerlo pues también podemos hacer seguir el curso y hacer por ejemplo miras que hay un curso en el cual nos dice sergio pues cómo hacer un blog cómo hacer un youtube un twitter un facebook pues podemos hacer un youtube y hacer vídeo en el cual hacemos vídeo y promocionamos también vamos a darle aquí promocionamos ha visto lista tratada promocionamos también lo que queramos hacer hacemos vídeo también promocionamos derrotada crisis podemos conseguir referidos y también podemos hacer entrar en varios foros y la quien derrotada crisis tenemos que lo tengo aquí donde publicar anuncios nos metemos y más para abajo tenemos muchísimo mil anuncios o el x vivo no nos registramos en todos y ponemos nuestro digamos nuestro anuncio lo podemos también podemos promocionarlo hay muchísimas formas y de todas formas si queréis algunas más para me la pone debajo del vídeo el contactar conmigo tanto en el facebook está debajo del vídeo podéis contactar y os ayudaré muchísimo gusto y yo creo que os he dado un repaso por toda la web y os he dicho algunos tics yo creo que no me queda nada por decirlo bueno es lo que yo quería decir de todas formas si tenéis alguna como he dicho ya en varias ocasiones me lo pone bajo del vídeo y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes darse dicho que está para arriba no cuesta nada me hace un foro un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós